Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí, estamos un día más en el peor canal de la historia, está el día de hoy, Don Tomás Gamer y vamos a jugar a Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch. Ni recuerdo, sinceramente, la última vez que grabé o jugué Mario Kart 8 Deluxe, pero tengo ganas. He estado jugando y grabando Mario Kart 8 en Rabbids, si no sé si lo habéis visto, es el vídeo que se ha publicado anterior a este y he estado tanto rato viéndole la cara a Mario y viendo a falso Luigi y a falsa Peach que digo, venga, vamos a darle queña. Cojo mi combinación predilecta y vamos a ver si nos hacemos con algunos puntitos. A la Mundial tengo 4286, solo tengo 2 puntos. Esto es la maldita ruina. Esta combinación tampoco me disgusta para nada, eh. Ya sabéis que yo suelo utilizar siempre Mario y otras cosas, pero... ¿Jugamos con Inclin Chico un poquito? Es lo último que jugué, así que imagino que increíblemente horrible tampoco irá. Maldito Mario Kart, ¿siempre quieres destruirme? Venga, vamos para adentro de nuevo. Esta vez no quiero historias raras, eh. Cogemos exactamente lo que yo tenía, buscando a jugadores y que empiece la fiesta, amigos míos. Que empiece la fiesta. He entrado en el modo espectador y directamente he salido del modo espectador. Espero que no me hayan echado de la carrera. Vale, vale, perfecto. Pues venga, a ver, pista real, tierra de queso, mina de guario... De entre todas estas, a pesar de que tengo algo de hambre, la tierra de queso no me apetece nada. Aleatorio o pista real, esa sería la duda. Y voy a elegir pista real porque ya es algo seguro. ¿Por qué votáis a la tierra del queso? Se me da horriblemente mal. Las malditas curvas de esa pista es que, en serio, se me dan fatal. Y después de tanto tiempo sin jugar, pues yo creo que esto va a ser bastante, bastante apoteósico. Pero divertido, Asu. Por favor, decidme que le estés viendo la cara al tío del pelo rosa. O sea, levanta la cabeza. Por favor. ¿Qué cara es esa? ¿Qué cara es esa? Yo no sé a quién está intentando engañar a ese hombre, pero... Si sabemos que cada vez que te miras al espejo por las mañanas, tienes miedo de ti mismo. No, se hace el duro, va ahí por la calle en plan de... Puedo ser el engendro más horrible en la naturaleza, pero... Me hago el valiente, pero... Joder, yo qué cara tienes. Si pareces, no sé, un langostino o babidí. Feísimo, ¿eh? Feísimo. Y ha tenido que tocar la maldita tierra del queso. ¡Fantástico! Bueno, tengo un dolor de muelas que no es ni medio normal. Momentito. Me he concentrado una milésima de segundo para no hacer increíblemente horrible la salida. Que recuerde yo cómo derrapaba esta combinación. Que recuerde yo cómo derrapaba este juego. Y vamos a intentar no quedar últimos. Ese es mi propósito para esta carrera. No quedar últimos. Recuperar un poquito la compostura. Bueno, las monedas estaría bien pillarlas, pero... Tampoco vamos a forzar la máquina. Que voy tercero. Y yo creo que no lo estoy haciendo ni tan mal. Venga, venga. Buena curva. Me ha faltado ahí un poquito de turbo, pero... Bien, 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 bien. Nos podríamos colocar primeros en cualquier momento, pero... He preferido tirarme al vacío porque es una estrategia. Así ahora me adelanta este hombre. Y yo voy más desahogado. Vale, vamos a cambiar de objeto. La flor no creo que le vaya a dar mucho servicio a la flor ahora. No, si no le he conseguido golpear al de delante ahí. Ya no me queda mucho por hacer. Y de momento el plátano no lo guardamos porque estoy oliendo ahí unas conchas por detrás. Que además huelen mal, huelen a envidia. Vale. Ese atajo. El de pasar por dentro del queso es algo que nunca, jamás, en ningún vídeo he conseguido hacer bien. O sea, no sé cómo me lo monto. Pero mientras estoy grabando es como si mi cuerpo y mi mente hubieran perdido la compostura. ¿Me va a atropellar la bala? ¿O la bala ya se ha ido a tomar por saco? Vale, vamos a pasar por aquí. Pasamos por aquí. Mira que he visto el plátano, eh. Pero digo, igual no me lo como. Pues sí que me lo he comido, sí. A ver, siendo sinceros. En ese momento yo tenía un turbo y un plátano. Bu se podía haber llevado cualquiera de los dos en el caso de que yo no hubiera gastado el turbo. ¿Prefería que se llevara el turbo y quedarme con el plátano? Hombre, el plátano al menos me protegía, ¿no? No lo sé, sinceramente, eh. De cara a la estrategia, no sé que me beneficiaba más. Eh, amigos, por favor, o sea. Yo creo que soy uno de los mejores jugadores del mundo, eh. Ja, 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 ja. Es decir eso. Y derrapo al revés. Gasto un turbo sin querer. Bueno. Si sois tontos. Es mejor que os calléis. Así al menos solo lo pareceréis. Porque si habláis para confirmarlo... Es que sois más tontos todavía. ¡Vamos! No me... No me lo puedo creer, tío. O sea, toda... Toda la maldita carrera ha ido bien. Y en el último momento acabo sexto. Soy tontísimo, tío. Soy tontísimo. Bueno, le he tenido que liar, le he tenido que liar. No pasa nada. Al menos los puntos suban. Buah, qué tiempo se jugara esto. Esta combinación no va nada mal, eh. Si no la habéis probado nunca... Que claro que la habéis probado. Porque no es que haya descubierto... No he reinventado la rueda yo aquí. Es una combinación muy común. De hecho, fue de las primeras combinaciones que probé a medida que iba desbloqueando cositas en este juego. Y me gustó. O sea, y es raro, eh. Es raro. Yo he probado combinaciones maravillosas. Pero siempre me las ha recomendado otra gente o vosotros. Pero que yo diga, me voy a inventar una combinación y funcione. Eso es rarísimo. Y esta, pues digo... Pues no va tan mal, ¿no? Para ser idea mía no va tan mal. Me gusta. Me gusta el hecho de que haya salido Autopista Todad y la gente vote a Aleatorio. Ahora no me va a gustar nada porque va a caer en Autopista Todad igualmente, pero... La vida es así. No, no, nos libramos, nos libramos, nos libramos. Bueno. La cara del fin tampoco es que me hiciera una ilusión fantástica, pero... ¡Ay! Mario Kart 8 Deluxe. Qué de tiempo sin vernos las caras, eh. Qué de tiempo. Claro, ahora mismo, hace tanto tiempo que no grabo nada, que me pongo a pensar y digo... ¿Qué día en tres grabo? Tengo mil millones de cosas por grabar. Sé que el WoW y Mario Kart siempre se van a ver en mi canal porque os gusta. Os gusta verme perder, verme hacer el ridículo y verme sufrir. Eso es algo que, bueno... Yo pierdo porque lo llevo en la sangre y vosotros lo reís porque lo lleváis en la sangre también. Encontrasteis mi canal porque, bueno, teníais una necesidad... Necesidad de reíros de la gente bastante importante. Y en mi canal pues encontrasteis la respuesta, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! O eso pienso yo. Va, no me empecéis a destruir, eh. No me empecéis a destruir con vuestros objetos de haber ido por detrás toda la maldita carrera. Y yo con mis objetos roñosísimos de ser uno de los mejores jugadores del planeta... No puedo defenderme yo de vuestros ataques. Vamos para allá. Bueno, concha roja. A ver si hacemos esto bien. Bueno, no ha sido horrible, que ya es lo importante. Le pegamos a Abby. ¡Ja, ja! Hasta luego. O sea, por un momento he pensado. Vale. Abby es maga. Pero maga de magia... No, 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 no. ¡Bruja! De magia negra y de la peor. ¿Cuatro plátanos asquerosos? No. Tres plátanos asquerosos yendo cuarto. Y con esto... ¡Tomas! Que puede hacer mucho tiempo que no juegas, eh. Pero desde todos los malditos Mario Karts, los plátanos son malos. ¡Son malos! Vale, doble objeto. Dame algo interesante, por favor. Necesito ganar alguna carrera. Vale. Un millón de turbos están muy, pero que muy bien. ¡Fantástico! Igual debería haber gastado un turbo más para ver qué me daban en la caja. Pero bueno, vamos a gastar esto aquí. Si hubiera sido la última vuelta, pues obviamente habría gastado el otro turbo. Pero ahora me lo puedo guardar un poquito. Total, las cajas de aquí son individuales. Y falta, falta lo que es falta no nos hace todavía. Venga, última vuelta. No la líes, por favor. No la líes. Solo tengo seis monedas. Creo que no he conseguido las diez monedas en ninguna de las carreras que hemos jugado hasta ahora. No estoy, no estoy en lo que estoy, eh. Se nota ya la vejez y la tontería en mí. Me han robado la caja, tío. He gastado el turbo para coger la caja. Y me he quedado sin caja. Queda una caja más, ¿no? Antes de la meta. Sí. Rayo. Me va a atropellar una estrella. Otro rayo. ¿Otra estrella? ¡Estrella! Bueno. Supongo que dentro de lo increíblemente horrible, Quinto no está tan mal. Soy un desgraciado, tío. Ocho puntitos para nosotros. Muy bien. Mientras no bajen, todo va bien. Mientras no bajen, todo va bien. A ver, mi objetivo es no quedar último en ninguna. Pero si podemos ganar una, pues mejor que mejor, ¿no? No puedo engañar. La combinación de Splatoon... ¡Nos dará la victoria en Big Blue! Si consigo ganar en Big Blue con esta combinación, la amaré toda la vida. Y si no, será la combinación de Splatoon que odiaré hasta el fin de los tiempos. Es que Big Blue, para quien no lo sepa, por si habéis llegado nuevos, que durante... Yo qué sé. Un mes y pico sin subir vídeos habrá llegado gente nueva, imagino. También se habrán ido unos cuantos en plan de... Hostia, don Tomás, tío. En serio, has estado 700.000 millones de años. O segundos. Sin subir vídeo. Pues sí, así es como funciona el mundo, amigos. Si no sabéis por qué no subí vídeos, subí un blog fantástico donde os lo cuento. Joder, el tío feo también ha votado Big Blue. Le intento odiar. No le odio por feo. Le odio porque se ha hecho feo a propósito. A vosotros sabéis que el Mii lo customizáis. No creo que él se haya hecho una foto... Porque ya sabéis que el Mii tiene la opción de... Te lo creas manualmente o te haces una foto y te lo plasma ahí. No creo que él se haya hecho una foto y haya salido eso. Porque entonces denunciaría a Nintendo. Os lo digo de verdad. Yo le denunciaría si fuera él. Venga, vamos para allá. ¡Vámonos! Bueno. Pues unos turbos gratis que nos hemos llevado ahí. Ahora sí que sí, ¿eh? En esta pista son muy importantes las monedas. También es muy importante no ir último. Pero como no es el que primero... Acaba la primera vuelta. Sino el que primero acaba la última. No pasa nada. Bueno, aquí no son vueltas, son sectores. Pero ya me entendéis. Mira. Y va dúo décimo. Ya voy noveno. Octavo. La calidad, la calidad, amigos. La calidad. Y ahora mismo estoy en un nivel... Que no puedo quedar último. Quinto. Sexto. Séptimo. Sí, sí. Ese es mi nivel. Pero último ya no. Último ya queda como viejuno, ¿no? Como añejo. ¡Madre mía! ¡El atajo! ¡El atajo que hemos tomado ahí! Eso vale 400 millones de dólares en la NASA, ¿eh? O sea, no os quiero decir nada, pero... Espero por lo menos 700 mil millones de likes. Porque ese atajo... No es que tú digas... ¡Wow, don Tomás, tío! Ese atajo es una puta mierda. No, 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 no. No se trata de la complejidad del atajo. Se trata de que lo he hecho yo. Y ha salido. Ahí está la complejidad. Yo lo hago siempre, sí. Pero ¿cuántas veces lo has hecho siendo yo? Eh, ahí está el kit de la cuestión. A ver si le puedo pegar un conchazo en la cara desde delante. Porque desde detrás, obviamente no, porque tiene un plátano en el culo. No sé por qué, pero me he asustado y pensaba que venía por mí la concha azul, ¿eh? Os lo digo completamente en serio. Me va a adelantar... ¡Por encima de mi cadáver! ¡Segundo! He cometido un pequeño error. He cometido un pequeño error y me he comido el plátano ahí al final. Pero aún rodando he entrado. Pues sí, 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 sí. 17 puntos. No hemos quedado primeros, pero... Puede ser la combinación de Splatoon que más amé en todos los tiempos. Desde las pirámides, ¿eh? No sé la frase que he dicho antes, pero eso es lo que va a ir en el título. Y ahora, oh, acabar el vídeo con Circuito Yoshi puede ser completamente... Me da mucho miedo ese hombre. Puede ser completamente maravilloso. Por favor, Circuito Yoshi. Circuito Yoshi. Votad por Circuito Yoshi. Votad por él. Quiero confiar en vosotros. Quiero que nos llevemos bien. Quiero una relación... Así, un poco con rivalidad sana. No quiero aparecerme por las noches en vuestros sueños y acabar con todos vosotros. No os estoy amenazando a vosotros, eh, amigos que estéis viendo el vídeo. Sino a los que están aquí votando o no votando por Circuito Yoshi. No vais a votar por nada, ¿no? Os vais a volver a vuestro planeta. ¡Oh! El tío feo y la muchacha han votado por Circuito Yoshi. ¡Ah, no! No me votéis por la playa. Por favor, por favor. Quiero acabar con Circuito Yoshi. Lo demás me da igual ya. Y toca Cumbre Wario, que puede ser una de las pistas que más odio de todo el juego. ¡Fantástico! ¡Bien! Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Al menos haremos una salida tan fantástica... ...que nos llevará directos a la victoria. ¡Venga, monedos, monedos, monedos! No me saquéis fuera, no me saquéis fuera. Que voy a empezar a enfadarme y a matar gente como si no hubiera un mañana, eh. Venga, moneda, 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 moneda. Ahora derraparemos a tal velocidad que la cabeza les dará vueltas. ¡Viene, viene, viene! ¡Aprended a derrapar! ¡Yo os voy a enseñar! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pa, pa, pa! No ha salido bien. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno. Son meses sin jugar, eh. No me lo tengáis en cuenta. Yo he hecho lo posible por esquivar esos plátanos. Pero es que vamos. Estaban ahí puestos a maldad, no. A lo siguiente. A ver, no. No, 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 no. Ya estoy viendo vuestro plan y miedo me está dando. Es que lo veo venir. Quedo último en esta carrera. Pero no lo voy a permitir. ¡No en mi turno! He perdido solo el objeto, lo cual me duele en el corazón. Y que esto... Es que este objeto yendo séptimo. O sea, esta basura también me duele en el corazón bastante. Mira, pues mira. Es el rayo que menos me ha dolido de la historia, creo yo. Normalmente un rayo te duele porque dices... ¡Oh, pierdo mi posición! ¡Pierdo mis objetos! ¡Pierdo no sé qué! Teniendo esa basura... Me pueden tirar siete rayos y medio si quieren. ¡Ah! Esto sí que me ha dolido, ¿ves? Mucho más que un rayo. Que me roben en mi maldita cara la doble caja que voy a coger. Y chocarme contra el árbol, pues ya no te quiero ni decir. Yo de aquí me voy con depresión para siete vidas y media. Dios mío, ¿cómo lo puedo estar haciendo tan horriblemente mal? ¡Eh, ya sé que es porque soy malo! ¡Ojo con la estrella de ese! Vale, ahí vamos. ¡Madre mía! ¡Los turbosantos! ¡Vamos, Turboman! ¡Que me das, que me das, que me das! Una puñetera basura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Por qué no acaba esto? ¿Por qué no acaba esto? Nos están timando Nos están timando, ¿verdad? Se ha ido a la puta la carrera Ahí vienen Cuarto Estaba dudando, ¿eh? No sabía si Después de haberme destruido a mí mismo Se había quedado cuarto o quinto Final inesperado, ¿eh? No voy a poner ese final inesperado en el título Porque es clickbait Aunque sea verdad Es clickbait Así que nada, amigos Cerramos el programa ya Son las 12.25 Hora de comer He grabado Mario en Rabbids He grabado Mario Carocho Deluxe Y tengo un dolor de muelas Que no es ni medio normal Así que lo voy a dejar por hoy Gracias por seguir aquí Después de tanto tiempo Y no me refiero a Estar un mes sin grabar Sino más de 5 años de canal Y seguís aquí apoyando Y eso os agradece un montón Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete ¡O muere! Espérate Que si pongo la intro al final Queda un poco raro Mejor voy a poner la outro ¡Suscríbete al canal!